¿Qué tal amigos? Nos encontramos con Moisés Baró, o Baró, ¿no? ¿Baró es el nombre? Baró. Baró. Baró, no sé. Moisés Baró, o Moisés Baró. Ven acá. Moisés Baró. Oh, ya. Moisés, tú eres de San Miguel, ¿no? Soy de San Miguel, vine para acá con 14 años. ¿Con 14 años? Antes era el Vedado. Ah, ya, ya. Bueno, con 14 años, me imagino que en el Vedado no criaste palomas. No, el Vedado, la historia fue la siguiente. Mi abuela de Chiquitico me puso a mí a limpiar los cabones de sus palomas blancas, porque ella era Santero y eso. Ah, ya. Y entonces me ponía a limpiar los cabones y eso, y yo le daba a Berro. Y cuando vi a un pichoncito salir chiquitico, amarillito, ya me enganché, y cogí las palomas blancas, y lo que hice fue de diversarlas. Compré un palomo espinto y le quitaba las plumas cada cierto tiempo, ya, y empezaban a salir palomas esas de diferentes colores, así, ya, y dejando el perro, ya, al final dejo eso. Y ya, como yo vivía en un edificio después, en el edificio de Girón, nunca pude criar palomas ahí, porque era un edificio de gente en partido y todo eso, y no se podía en aquel entonces. Claro. Ya los de los años, casi 80 por la jada, 80 y ya. Y ya después ya vengo para acá del 84, para acá, para Juanes, para aquí, para San Miguel, que es donde pudo, ya, empezar a criar palomas y eso. Y aquí ya empecé a criar palomas, ya, me trajeron unos amigos míos, un viaje, me trajeron unos palomos ahí, y puse un palomo con vato, que lo hizo muy famoso aquí en el año 85, por ahí 86, ya en el 86, ya en el 87, ya me voy de viaje, 87, ya me ha ido la experiencia de muchachos, y eso, me voy de viaje, y desde eso ya en los 90, ya en los 90, ya en los 90. Y en los 90, estaba la cosa apretada en los 90, ¿no? Sí, ya, porque en el 90 ya estaba preso, ya, en el 90 ya estaba preso, ya, en el 90 ya estaba preso. Y ya, nada, buscamos hues por allá, y eso es algo, ya, a finales del 99. Y, y empiezo de nuevo a, ah, me cabezazo con las palomas, pues mentira, muchos años, las palomas en aquel entonces, eh, varían tres pesos, yo compraba por tres pesos un palomo que, que no le sacaba el ala, y lo ponía a robar, y robaba, porque eran otro tipo de palomón. Claro. Y otros valían cinco pesos, otros valían diez. Ya después, ya en el, en, cuando salgo en el 99, ya los palomos, ya valían, tenían otro precio, ya cien pesos, pues cien pesos era, o cien pesos era un dineral en aquel entonces. Y, y compro un palomo negro, ahí el codorro, se me va, hay una paloma valla que me regala al bello, uno que era de comprimiento ahí y el otro, uno me regala una paloma valla. Y ahí, se queda la valla. Y con esa vallita empecé a hacer, aquí, dos, tres palomitas y eso. Hasta allá en el, en el 2005 por ahí, que me choco en el, en el comprimiento, entran unos palomos. Me dice, mira, hay que tenerlo en el comprimiento, unos palomos ahí, de no se sabe de dónde los trajeros. A tu usuario, de dónde traer las palomas. Y vos, para allá, es decir, y por cinco pesos, no hayan cuatro, cuatro palomas. Entre estos venían un cenizo, y venían, era la espera, decía, hace, y el cenizo decía, el, en el anillo decía, el friki, no conozco a ninguno, bueno, coge y pongo, le doy una pareja al amigo mío, a Jesús, de, el, yo mira, coge esta, porque el, la hembra del macho decía, hace, y la hembra decía también, era celista, y ya él saca por allá una, una pechón, y lo saco por aquí, una vez yo, es un pechón, eh, cenizo, eh, biselado, y él saca por allá una ceniza biselada, y ya él le dio a, me voy a caer con la pechona, es decir, yo me quedo con un lado, con los dos, ya ese palomito se abre, y empieza más o menos a hacer su cosa aquí, y es donde yo estaba trabajando en comunal, porque estaba en solitario, estaba trabajando en comunal, en la calzada, y me choco con, que es donde conozco a papá, pues, deja conmigo, ¿me entiendes?, yo conozco a papá, ahí en ese momento, que trabajaba allá al lado, en, en la cafetería, ahí con, con un, con un, con un, con un, con un amigo de nosotros, y ya él me dice, compadre, pinta el palombo, porque el palombo caminaba para arriba, y yo píntalo, compadre, yo nunca había pintado palombo, en la ciudad, yo voy a estar ahí, y lo pinto amarillo y rojo, ya, y empiezo, y ahí el palombo, le decía, mira ese palombo mío, compadre, te voy, le tengo una palomita, que la pongo, y está buena, y coge palombo, y me dice, bueno, mira, ya, él vino aquí a mi casa, ya, él, después, él me empezó a, me regaló primero unos huevos de, de, que saqué una paloma musquina, esa paloma ceniza, que era la tía del motivo, o sea, con la paloma, esa, me la saca a Juan Carlos, ahí mismo, en la cuadra, él ahí, y ya bajo la opción, eso para acá, y empiezo con la persona deseada, y a resolver, más o menos, ya empezó a mezclar, ya, con palomas, ya, también, mejor, después, coge, y, y, me dice, mira, de frente, mira, de ti, que está vendiendo un palombo moteado, y digo, el palombo moteado, y le digo, ah, está bien, y compro el palombo, en diez, en diez, se usé, ya, le compro el palombo en diez, se usé, ya, y también le compro la cajonera en línea, que es la que una cajonera en línea, que tengo arriba del techo, y eso, porque ahora tuve que dar la palombo, porque no puedo subir la estrella, y, y le compro la cajonera también, y entonces resulta ser que di en el clavo, porque resulta ser que el palombo moteado se lo le compro, ya, después, cuando uno empieza a averiguar, porque, ya, después, no se va volviendo más ducho en lo que era el palombo, claro, el palombo moteado, el palombo moteado, de papo, era un espectáculo, era un espectáculo en el aire, le traían palomas buenas, ya, yo tenía aquí, ya, un palomo aliblanco, que el mayor regalado, que era ahí, del moteado, pero con un lavaje de Manolito Terrellas, que venía de los, de los pedaguros de, de allá, de Guanabacoa, de Rey, y, y el palombo moteado, a veces, era hijo de la cava, de buen chaval, de la consanguínea, de los muñecos, y de los cubatos, y de todas esas cosas, ya, me empiezan a hacer la pelearía, mira, esto viene de aquí, ya, que se gole, yo lo compré en 10 pesos, empezaste duro, y lo oligo, empezaste duro con los animales, eso, y lo oligo con la paloma, esa, biselama, hermano, quien te dice a ti, o sea, la biselama, la había cogido esquembre, porque yo, eh, eh, tenía la paloma robando, 24, 7, con suelta de la silvestre, y yo decía, un palomo azul, en la sala, así, y el tipo me estaba atrasando la paloma, con tres palomos, la misma, y yo pensando, como no conocía a nadie así, palomero, así, que me estaba, normal, estaba tomando con un palomo, me coge la paloma, la dejan para mantilla, y es baja, me baja la paloma mantilla, esto que le saco unos pichones, y me la dejan en 50 pesos, y es la que yo le he hecho la, la biselada esa, a un motiado, me dio el palomo, el biselado mío, que coge 187 palomas, eso fue una leyenda aquí, una leyenda, yo vivo aquí, pegaba un río aquí, yo vivo en lo último, la caja aquí, pegaba un río, de ahí, paga de finca, hermano, eso era una persona, todo el mundo tenía que ir con una ciudadana al frente, cada vez que lo soltaba, había 10, 12, 15 gente, mirando el palomo, eso era traiendo palomas, traiendo palomas, traiendo palomas, el palomo, y se la va a veces, pasan, eso fue a 2007, como al 2009, por ahí, el gato, la vecina, me mata el palomo, el palomo, me mató el palomo, y yo, no, mira esto, que cosa es eso, pero yo lo había sacado de la mosquía, con el mormon, a veces, de la mosquía, que te dije, que el huevo que me dio baja, porque lo saqué, había sacado un palomo, bajito, más o menos, se defendió, pero como era la misma línea, que salió demasiado caliente, cogí con los otros siete palomas, y me cogen el palomito, y se desapareció, y después saco el pollo, un palomo también, hijo de la mosquía, pero le he hecho un palomo, porque lo que hice yo fue ir, ir clasificando, esto me sale más caliente, voy a mezclo con lo que tenía, y saco el pollo, con el pollo, hoy no hay 23 palomas, el palomito se lo vendo, con, como con, siete meses por ahí, para allá, para el cerro, y me vira, como al año, ya, hubo una competencia aquí, en el parque, el mercado, de aquí arriba, de allá, el mundo con los palomos, para allá, empezaron todos los palomos, para allá, yo llevo un buen jaulón, y, y, y tuve que prestarle jaulón, a todo el mundo, saca el palomo, vuelve de esto, así, bueno, ahí llevaron, llevaron al cabo, de Mami, llevaron a, a, a la, a la letra de Urizán, llegaron a, el cabo de Mami, no, la letra de Urizán, llegaron, a Petróle de Luis, llegaron al colirlanco, aquí atrás, de los, de los polacos, y bueno, yo cogí los, en la repartición, de los números, y era, saca el palomo acá, saca el palomo acá, al final, ponen el palomo ahí, me tocó a mí, ya, todo el mundo, a vos piel, los palomos, pues se pensaba, que era la letra de Urizán, que salía a la época, porque el momento fue el primero, y ya se dejó la paloma, cuando la paloma, la paloma se le echó, el palomo, le dejó picotazo, lo que se dejó fue, a ver a lo mejor, no sé, lo más paloma, bueno, el mío, pues yo la paloma, y la paloma se le echó, pero yo cometí el error, de darle el ladrillo, dentro de eso, y que hizo la paloma, se echó, pero arriba el ladrillo, el palomo no podía subirse, arriba la paloma, bueno, al final, llega la hora, la suelta, ya, todo el mundo suelta, ya, te digo, todo aquí a una cuadra, aquí la bajamos, bueno, todo un parque bajó, para acá, para mi casa, pensando que ahora ya, voy a la paloma, la paloma era una trampa, que la paloma era de por abajo mismo, pero bueno, se quedó por aquí, casi al final de la cuadra, mira esto, bueno, ya sigo ahí, de ahí, logro sacar, ah, la empiezo con sangrizar, saco del biselado ese, yo, que venía con su hermana, la hermana, yo siempre la tuve guardada, porque yo siempre he tenido conocimiento, que la hembra, es la que, la que da más, y cogí, y puse, la hermana un tiemprecito, ahí la recogí, a pie de cría, bueno, de allá con sangrizar, que dice, mezclé la orlinia, empiezo a, a mezclar, y a buscar la manera, el extracto, para buscar la, la manera, de buscar la seducción, de la, de la, de la java esa que trajo, que traía a la época, porque lo hemos de ahora, un paromo, con mucho vuelo, mucho eso, de ese, de ese tiro, que puedo hablar, porque, uno que ha sido también, un gran palomero, que fue, este, el nombre más, este, el codorros, a Adrián, el codorros, a Adrián, a Adrián, a Adrián, a Adrián, a Adrián, es hermano, de padre y madre, el mismo, motivado, a ese que te estoy hablando, y él hizo, su palomás, y visité a Adrián, y él aprendí, la, consanguinizar, consanguinizar esto, para que busque, y lo fui con papo, y aprendí, de Adrián eso, y empecé a consanguinizar, y que hice, consanguinizar la hermana, el biselado, primero la consanguinizo, con, le he hecho el cabo de papo, que el cabo de papo, venía de la, de la, de la, de la guía bonito, y por el otro lado, consanguinizo, con la parte del cenizo, con la empegera, o sea, separo dos, dos líneas, en una sola línea, pero todo el mundo, con el mismo patrón, pero que el lado, hasta la gelada, con lo que me salió, no más, más la hermana, hice un consanguinio cenizo, y el consanguinio cenizo, ese, se lo eché a una paloma, que me la dejaron de franja, me la prestó, me la dejaron, me la prestó, no me la dejaron, tú sabes cómo es la paloma, ya la paloma, no estaba cansada, para desagar por todos lados, no había dado nada, cuando yo conmigo, ya empezó la luz, no, préstame la paloma, préstame la paloma, no, voy a ver más la paloma, pero me dejó, un azul aleta, ese azul aleta, cogió 172 palomas, ese me lo, me lo compró, Reniel, el de, el que vive ahí, en la costa, unas paladales que hay ahí, en la costa, ahí en Libertur, unas paladales, unas paladales que hay ahí, grandes, hay vida atrás, que me lo trajo, Miguelito el Hernano, que, el que se mueve en el mundo, la paloma está activa, en Cuba también, y entonces, me lo trajo, ya me, yo, más malísimo, me dijo 400, a medio 400, 400 horas, 500, ya me dijo, no coño, para 400, yo lo trajo a la muela, algo, coño, y se, o palomo, ese, el palomo hizo una historia, también aquí, palomo, hizo tremenda historia, de todo lo que pasaba por aquí, era mía, y paloma, el auto, paloma, el dos caminantes, lo bueno que tiene la línea alta, es, que camina, como tiene, antes tú lo pones y entonces aquí han entrado muchas palomas de esas líneas, han entrado muchas palomas de Adrián y de Papo lo que se decía es que volaba muy bien pero no cogía palomas no lo cogía él cogió tres palomas lo que pasa, le traigan las mejores palomas me entiendes, yo estoy hablando de que me ha dado y blanco el blanco era yo de la valla que venía de los pegaduras, o sea le traen una buena paloma le traen la java de Oechabacano o sea que le traen buenas palomas para que el palomo lo dé porque él lo que daba era mucho vuelo mucha pegada y eso pero no tenía seducción pero le traen buenas palomas y es donde transmite por eso que te digo que la hembra la que da la que da es paloma entonces de la aleta que me quedó hice un consanguinio cenizo en el hotel y me sale el cabo porque antes el cenizo antes de consanguinizar el cenizo que hice el cabito ese hace dos años atrás yo lo había parado en 51 en 51 palomas porque fui preso y entonces se había quedado 51 palomas lo salgo ahora de esta pena ya le di a esta gente lo voy a soltar la java no me pude levantarte la cama y le voy a soltar la cava porque es la guerra que uno borracito tiene el palomo está aquí estancado y hay ahora debo mucho captura con él nada más y entonces tengo un palomito pinto ahí también que tenía cuando abeo como siete o ocho meses cuando abeo le digo tira este padre también y hay el palomito ese que va por un bordoce un palomo pinto ahí con sanguíneo eso mismo lo que da la consanguinidad al ir consanguinizando queda la paloma buscando me acuerda que me dieron aquí en el buchillato me dieron las palomitas te salen con resistencia al vuelo área de vuelo y se ponen ese pinto tiene la gente loco lo que da de poder adaptar las palomas porque como no puedo subir para el techo estoy soltando por ahí mira por las ventanas está suelto por la puerta entonces van aquí y no no es lo mismo no es lo mismo que tienen que meterla por ahí tienen que meterla por ahí no la coja arriba la coja arriba y eso ahí que eso para poder la coger porque si no no porque si ya sino si estuvieras arriba yo durmío mucha estructura bajón pero si estuviera arriba otra cosa ya el palomo está en un lineal ahí no ve palomas y aquí tengo todos los palomos pero todos están aquí en la sala es lo mismo ese palomo pinto te lo cogieron ¿eh? ¿cuál? el palomo el pinto tuve el pinto que tú estás volando no ese no ese no lo cogí a mí fue el podio me cogieron al podio un viaje que estaba pasado y me lo cogieron pero se lo cogieron un chamaquito porque uno estaba aquí viviendo estaba para allá para para guanao porque yo siempre he sido de seguridad de discoteca y eso y entonces para guanao para allá le dieron lo suelto y lo suelto y me lo cogieron pero lo cogieron un amigo mío me lo cogió pero el pinto no el pinto no lo han cogido el pinto está aquí vea acá mi hermano está pintado dime dime disculpa el pinto está pintado de dos colores está pintado de rojo con alas con la ida y el verde el otro alas pero así tú pintas todos los animales tuyos de rojo y de verde antes pintaba de rojo nada más pero como hay tanta chatas de rojo aquí cada vez que tú miras los palomos rojos ya que ahí se le metió un ala roja y le metió un ala verde para diferenciar ¿qué pasa? que yo creo que el color rojo es el que más fácil se consigue entonces todo el mundo está metiendo rojo ahí y no y entonces cae un palomo con las alas rojas ¿no? ¿qué hagan a decir? no es de fulano es el que más suelto claro y entonces la estoy poniendo a pico aquí a la gente con lo que tengo aquí a mí si me han dicho que tú estás sonando ahí en la zona y me han dicho que los animales están bastante bastante adelantados están haciendo las cosas y te ha ganado un hombre ahí en la zona esa ¿qué otros palomeros estás tocando ahí? ahí mira con el Dani el Dani está por abajo el Dani tiene buenas cosas también el Dani con con este que es ¿cómo se llama? este que estás que es amigo mío que tiene cosas mías también ahí que como tenía todos los viejos de papo ya le fui pasando y esas cosas y él la consanguinidad también que también se ha extremado la consanguinidad este con los martes no era y el castillo oye está todo lo de aquí ahora no me lo doy no me lo doy aquí había un buen palomero tuvo Renier también que Renier tenía buenos bichos después que se quitó después que le coyeron el carro la muerte ya se abandonó la paloma y eso aquí mismo en la esquina aquí está un chamón hombre que vive aquí también aquí mismo en la esquina ahí que tiene buenas cositas ahí se está mal y eso y se salió y se está mal aquí al frente aquí hay un muchacho aquí que tiene un palomero que para mí está viniendo bien lo que parece se le sale mucho morrillo y no y lo que es se pone muy volado y así aquí el patroblén que estamos ahora que está amando que vino de Yume entonces está comprando una fila de balón y pero es que más fuerte ahora está aquí son el Dani y este es el Castillo un enorme hacerle oye y son ellos los más los más más fuerte aquí entonces para allá arriba están los el veterinario más o menos hacia a 600 700 metros para el barrio ya lo que es el veterinario hay bueno aquí es bueno exponente aquí como se palomea en la zona y como la gente palomea el cajón las capturas la hacen el cajón hay mucho lazo mucha rampa que es lo que hay aquí trampa aquí trampa aquí trampa yo estuve buen tiempo a cajón cuando el cuando el aleta y la gente me decían compadre ya te jodería todo el mundo está haciéndose aquí mira como la gente que tiene aquí todo el mundo tiene trampa y tú eres el uno que está mareado y ya se fue a Yume a un consultor mío a el auto empaderme y yo mira compadre yo te vendo las mariposas estas en 50 pesos las mariposas cuando aquello valían como ciento y pico y empecé a meter empecé a meter mariposas y elete y todo eso también porque es mentira un lugar así no ojalá esto fuera los palomios es un buen cabrón ojalá esto fuera aquí como por ejemplo en playa como en el cotorro que hay que palomear el cabrón aquí la gente todo el mundo tiene si pasa por todo todo el mundo tiene trampa y como no ha asociado al gavilán por arriba también que tiene un imperio también de ejerzo el aso todo el mundo tiene y entonces si fuera como como en otro lado que hay una pila asociado y se ponen de acuerdo y si luchan contra la guerra esa de eso sí pero que un solo Pablo aquí no se monte y tú dices ah quito las trampas ah tú quito las trampas y la poeta al lado ¿me entiendes? y así no se va y tiene una guerra aquí yo tengo yo tengo buena posición ¿por qué? porque estoy ya al final del río ahí pegado al río casa a ver a tres casas el río ah el que te iba aquí atrás ahí aquí atrás que era mi amigo o sea me entendi le hicieron una entrevista hace poco ahí le hicieron una prueba no sé si fue para lo meando con el lobo no sé una entrevista que le hicieron igual que se le hicieron a Pablo igual que se le hicieron a a este de los peliratas ya y y yo vivo aquí atrás tengo dos casas y el río pero estoy más elevado ya por los sanguíos caídos las matas se han caído y entonces tengo un caballete y entonces arriba tengo buena posición ahí todo lo que viene del río para acá todas las palomas que van llegando ahí con ustedes y todo eso pasan y se se timba y hay lado bastante capturas y vean acá mi hermano usted está ahora mismo en una silla de ruedas sí ¿cómo? tengo cáncer ¿qué te pasó? cáncer de próstata tengo tienes cáncer de próstata ahí eso que te ha afectado grandemente la salud ahí la movilidad y eso ¿no? y entonces me me los pies como dejo mucho tiempo eso se me detenía en la prisión y ya me soltaron pensando me dijeron bueno se le ha dado un mes de vida con dos meses de vida y entonces me ha ido recuperando gracias a Dios gracias al Señor en la verdad gracias a Dios tiene control y entonces ya eso me hizo como una especie de metata así que gracias a Dios también se me ha ido aliviando porque como tomo tramadolios todos los días tomamos el tramadol cada ocho horas y entonces los dolores se me se me van aliviando entonces me muevo dentro de la casa y les digo a los amigos me sacan para el patio en el patio me quedo ahí eso ahorino en un recipiente y ya y me quedo ahí en el patio y ya ya hago mi función entonces mis amigos son los que se encantan me limpian la casa que me ayudan aquí con todos los caseres y eso pero gracias a Dios me siento bastante bastante bien y optimista optimista porque después no lo pueden meter en la cabeza en la cabeza te va un momento tiene que ser fuerte de mente tiene que ser fuerte de mente yo me voy a mis palomas me pongo a leer la biblia me pongo en las redes sociales a hacer cosas y así con besos vienen con besos y así porque si no te te vienes abajo pero un negro pero el doctor me conoce a mí yo era un negro y ya es así me tocó no para hacer seguridad de la discoteca y eso tiene que estar fuerte tiene que ser un hombre grande y fuerte para y seguridad lo mismo cuidaba a personas en los personales que cuidaba en discoteca en Parnao en Alibales en todos lados en todos lados en Habana a mí el que me dio la información tuya fue José Bruto me dijo Concho tienes que entrevistar a Moisés que lo está haciendo de película ahí en San Miguel y tienes que hablar con él y a través de él ahí te conocí sí es bruto bruto ese hombre cuando estaba aquí ese hombre quería un buen bicho iba ahí siempre tenía algo para afectarte ahí bueno y medicamentos y eso muy lindo ahí puso eso muy lindo él metió ahí arriba el barcito él se metió como tres pisos para arriba con buena estructura y buenas cosas buenas cosas él siempre tuvo buena vegetación y era asociado también sí estaba estaba bien en La Paloma ahí y también el cumplimiento más famoso que había aquí era eso ahí él pues todo tenía de todo tú llegas y tú podías me hace falta una cajonera así espera tu momento me hace falta un lo que te hiciera falta él de los resopijeros y muy buena persona también por eso nos damos bien nos damos bien que fue de ellos de hecho que me dio la idea me dio coño compadre tú estás mareado tú estás ahí solo está eso y no no tienes un recurso o eso compadre mira esto compadre si aquí te ayuda con una pila de gente tú no es igual que allá de la magia y pues que me dio la idea de hacer esto ¿comendien? claro que desde el principio de ahí lo que cosa es cuando de nada de uno estar ante el mundo como cuando sale con todo en eso pues y de cosas y de tal es uno siempre le ha gustado trabajar y hacer las cosas a uno con el esfuerzo a uno pero de otro momento te hace falta verdaderamente que te echen la mano esa porque estás prácticamente solo ahí en la casa y mira en este momento tengo que esperar que vengan los amigos míos el otro trabajando el otro tiene que cuidar a su mamá y cuando tiene un tiempo que viene el otro así sencillamente mira la estoy esperando el papero como el domingo va para la iglesia los hermanos de la iglesia que vienen y eso pero más regularmente vienen así por ejemplo el domingo mismo cuando salen de la iglesia que tienen porque todo el mundo trabaja y todo el mundo y el amigo mío para que venga velarme el domingo para irle si es que vienen a buscarme los hermanos me dan un carro para ir ahí y ya por lo menos como tengo la fe porque yo me me dio una segunda oportunidad porque me iba a ver a ver claro que sí servirle testimonio servirle eso predicarle mis redes mismo en en whatsapp todos mis contactos son como 100 personas o yo por la mañana me levanto y a todo el mundo le pongo ato porque es un aliento vida es muy bonito uno por la mañana y verla aunque sea una bendición de son mensajes bíblicos mensajes bíblicos ahí los que recibí de esa parte ven acá mi hermano no continúa disculpa que te interrumpí ahí no ya 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 continúa hermano es que a veces la señal se retrasa un segundito ahí y a veces ocurre eso ven acá cuantos pichones tú sacas por temporada tú eres de sacar muchos pichones no yo no soy de sacar muchos pichones yo soy yo soy de por ejemplo un solo balón robar yo tengo mi mi característica yo por ejemplo choco con este porque el ladrón no sale todos los días no pueden ser muchos hermanos no sale todos los días cuando he hecho con el ladrón yo explote el ladrón y por eso es que que los monto en la cifra esa que los monto ¿me entiendes? porque los pongo ahí oscuro y es diario yo no lo el día entero ni le enseño eso de de que el palomo al cajón de eso porque de pichoncitos viven dentro del del vistero ¿me entiendes? ahí viene el vistero ahí mira ahora mismo este fue un negocio que hice ahí un vistero no sé si tuve ahí si el otro automático ese ese para quitarme eso arriba porque el otro día mismo tenía una vaja metida dentro de en cajón ahí con el printo entonces yo sentado ahí con el hilo en la mano y me están diciendo oye ahora que tiene la paloma adentro yo estoy diciendo compadre que se me dio un dado una puerta del palomo y era la paloma la que estaba metida dentro de eso o sea que no no es lo mismo eso me está jajando entonces ¿qué hice? como el vecino aquí me dijo mira esta paloma me la trajeron ahí un socio que se la dio no sé me dijo échale el blanco tú que es padre el pinto para si te guardas una buchera automática y lo vas a hacer dos o tres cositas nada más está bien ya hice el business y aquí estoy ya lo que me quedan por armar una bobería para subirla para arriba para tenerla automática porque si no no es fácil claro claro y ahora lo que soy yo no sé de sacar muchos pichones aparte no tengo suerte para sacarle esa cantidad de pichones no no tengo suerte yo he hecho diez pares y diez pares ya saco tres palos en la vida real hay gente que tiene la gracia esa para sacar bastantes pichones yo tampoco yo no era para sacar pichones yo cuando más he tenido una columna cuatro o cinco ya son cuatro o cinco pichones y lo que sí he tenido la suerte esa es que con peregris yo me he llegado con peregris pico o bala este no va a volar y con peregris sacaba ese hecho ¿me entiendes? esa es la suerte que tengo que bueno esa misma gente me dice yo no me explico como es que tú has logrado que tus palomos salen coedor y aquí nosotros estamos dándonos petazos en la cabeza todavía la mano del palomero y también cuando se cansa mira ahora me trajeron el tenis me trajo un palomo empedrado ahí un negro siempre que dice que es con sanguíneo de toro de toro de japo menos de Frank el gore no es de con sanguíneo el toro hágase guante o bueno el toro vino para acá no sé yo no sé yo conozco el islando Frank y los empedrados fueron fue lo que conocí pero el toro nunca lo había bueno seguro este palom ya le han sacado 100 crías por ahí y cuando lo están traiendo para acá todo agua tiene una estructura tiene esto porque siempre pasa así pero como lo tengo aquí con sanguínea esa que me quedaron a esa otra cosa estando preso se murieron como 40 palomas perdí ahí me quedaron 8 palomas nada más de la mía los muevo con sanguíneo o tengo sangre ahí para todo va a ser de todo cada paloma mira es un paloma pero cuántos se fue hace un paloma cuántos animales tú tienes ahí ahora ahora tengo 8 13 8 2 13 ahora tengo 13 porque recupere la hermana espíritu que la tenía necesito la mía y ya la recupere para acá y el y ya con el texto con tres pichones que el amigo mío que estaba aquí que se quedó después con las palomas después que la pudo salpare esa paloma porque estaba antes que le murieron casi todas las palomas y y me sacó tres pichones y esos tres pichones ahí ya tienen un año a la vez que lo estoy echando por lo menos lo han hecho bien dice la gente que lo han tirado palomas eso pero bueno lo tengo que trabajarlo a la misma manera pues no soltaba por ejemplo 15 de día 1 15 de uno al otro demoraban 45 días por lo menos para ahora pero se meten 15 y ahora o sea que lo llevó y son con sanguíneo y lo llevó a la máxima presión y ahora yo tengo que irlo reabastando a mí eso pero bueno estoy peleando nada más con el cabo y con el pin que bien y ven acá este señor este colega Fran de Jacomino si está apagado ya no está palomiendo dicen que no está palomiendo compadre dicen que no está palomiendo tú no vives tan cerca de él tú estás en San Miguel pero no como kilómetros porque este yo vivo con Juanel y vi en Jacomino vi con la ría casi llegando la calzada a dos kilómetros en San Miguel dos kilómetros por lo menos kilómetros y pico por ahí ah bueno no está tan lejos caminando por las calles sería un kilómetro y pico como casi dos kilómetros oh ya papo viene para acá porque viene por la furia de la barriga y Fran vive en el otro lado de dentro papo está más cerca de ti papo está más cerca de tu casa sí a como un kilómetro por ahí tú topas entonces con papo tú topas en el aire con él ahí no porque los palomos para que los palomos vengan para abajo eso era cuando quedó bonito ¿me entiendes? los palomos aquí no porque como hay muchos palomos aquí hay buena cantidad de gente criando mientras más gente cría los palomos caminan menos claro se topan más más obstáculos por el camino vaya más una pedidita aquí y esto es una zona como una zona de bastante gente de Santero y todo eso siempre es paloma porque siempre están comprando palomas y soltando palomas y cuando no aquí poca fiesta aquí poca fiesta se capturan muchas se capturan muchas palomitas finas y pichones y eso sí perdí eso perdí era un mismo que yo tengo ahí que lo cogí aquí con el pinto se lo vendo a un chamaco ahí en 500 pesos aquí mismo se lo vendo como a los dos días como a la semana le devuelvo con él el palomo se lo devuelvo se lo devuelvo como cuatro veces el palomo venía y para acá y para acá y para acá el palomo de la palma yo leí el nombre de 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 esos brutos se llama pimpiolo pimpiolo de la palma y el palomo lo tengo ahí porque le eché la paloma que te dije que le fue de que hacen eso el amigo mío y venía la paloma con un huevo parece en la punta le eché el palomo para más o menos para probar a ver porque si el palomo está aferrado aquí el palomo está echado arriba los huevos ahí normal ya para sacar pechones ahí el palomo ni se pisó a la paloma oye eso un loco no sé a ver y entonces son cosas que son así y a lo mejor a lo mejor nadie sabe el palomo que tú crees y se lo diría el palomo y se lo diría se lo cogí también y a hasta los padres tú vende las palomas que tú capturas tú las vende si ya 500 pesos es más bien lo que se paga aquí o 300 pesos o 50 las que para brujería que aquí es el mismo cuando las compran eso y ya más o menos no va va sacando lo de la comida de los animales por lo menos y los pichones tú no sacas pichones para vender y eso o si antes yo sacaba pichones para vender pero ahora como no tengo ahora la comida está cara cantidad entonces te pones a estar sacando pichones entonces a lo mejor le encargo a la gente que es mal en venir entonces te quedas tú con los pichones pero esa parte de los pichones también porque mira yo le saqué de esta misma línea un palomito que sonó por abajo por la envuelta del puente de hierro por allá el caos cupá palomito dio que hacer por abajo hizo una lista vi frente a casa de de él que es el que asociado y eso que ahí enfrentar a casa de él ese palomito hizo eso con un azulito que le vendía a Jordano también hizo una lista ahí en la satera en la satera ahí el palomito hizo buena lista también un palomito también que alió y que le vendía ahí también alió y que también le pusieron el 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 palomo también dio que hacer a los aquí unos muchachos ahí yo le puse los 64 que dio Endri también un palomo ahí que tuvo una lista hasta el otro día mismo que se le partió la le partió la palomo o sea que ha transmitido bien a la mezcla de hecho ha transmitido bien